Las facultades de agronomía y agroindustrias y ciencias exactas y tecnologías junto a asociaciones estudiantiles llevarán adelante una jornada de vinculación como parte de las actividades organizadas en el mes de la ingeniería. Un conversatorio sobre el rol del ingeniero en la parte pública y privada, liderazgo en tiempos de crisis y va a haber un tercer conversatorio sobre emprendedorismo. También esta jornada que va a llevarse a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 18, incluye un taller de Excel básico para los estudiantes. Como decía, el objetivo es reunir, vincular a estos estudiantes con temas que son de interés y que complementan la formación que estos chicos reciben en su formación de grado. Y a la vez, dar el enfoque que estamos teniendo ahora en nuestras actividades, es decir, cómo estas actividades se modifican en tiempos de pandemia. Se instaló un corredor sanitizante en el ingreso de la sede central de la UNCE. El equipo de higiene fue desarrollado por integrantes del Departamento de Mecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías para sanitizar manos, calzados y elementos personales. Una de las iniciativas o condiciones para las cuales hemos desarrollado el equipo es que sea fácilmente transferible. ¿Y qué queremos decir con fácilmente transferible? Que tenga la oportunidad de ser replicado en diferentes instituciones, en el caso de que lo consideren efectivo, y que los elementos y las técnicas empleadas puedan ser ejecutadas por personas con conocimientos básicos de lo que es instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Este equipo ha sido construido específicamente con la utilización de materiales reciclados que pueda ser el equipo confeccionado por otras personas. En definitiva, también queda abierta a la mejora, a sugerencias y a todo tipo de comentarios que pudieran surgir. Quiero resaltar de este proyecto algo muy importante. No solo desde el punto de vista tecnológico y de lo que ha sido la concepción del proyecto, porque tiene a su vez un componente que es de preservación del medio ambiente. Y a lo han manifestado, ha sido construido con algunos elementos reciclados y que permite estar al alcance de esta tecnología en todos los sectores de nuestra sociedad. Este corredor sanitizante es aplicable sobre objetos inertes, o sea, sirve para la desinfección de bolsos, mochilas, carteras, encomiendas, paquetes que se ingresen a la universidad. Y además, también tiene un sanitizante de manos que generalmente lo usamos en todos los ámbitos de nuestra universidad. Conjuntamente, la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Secretaría de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de la provincia invitan a participar de un tercer encuentro internacional de carácter científico y cultural. Este congreso va a contar con clases magistrales, con exposiciones magistrales de destacados científicos y personalidades del ámbito de la investigación y también del trabajo social. Esto para nosotros significa un gran aporte a lo que es el conocimiento y la transferencia desde las universidades, desde las instituciones que tienen que ver con el ámbito gubernativo provincial, también con el ámbito gubernativo nacional, en este caso a través del INTA.